¿Pero qué la ves la meta? ¿Tienes cuenta? No, aquí falta, falta un premiera aquí. Así tirame, así tirame. ¡Guerro, guerro! ¡Hijos de la chingada, no me van a dejar tras mi tira a gusto! ¿Se amontonaron los chivos aquí? ¡Oh, qué verga! Ahí viene uno de los pilares del volleyball en la colonia. ¡Chivo! ¡Eh, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Eh, el volleyball aquí en la colonia es chiste, gracias! ¡Ahí, no se agargan ahí como... Aquí, mira. Nomás arriba de mí, no. ¿Aquí? Donde quieras, pero arriba de mí, no. ¡Velorio, velorio! ¡Eh, para haberse olvido y me siento yo! ¡Uh, estoy acá veniendo! ¡No lo vayas, no lo he visto! ¡No lo vayas! ¡No, pues! ¡Ey, pues! Lo que es cuando calientan, ahorita lo va a tirar al globito. voy a preguntar para irme y yo te mire vamos a que soy y tu lo viste en la oficina 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 y tu lo viste en un metro huevo la verga entreno toda la semana la verga y saqué con la oficina si le tiene favor de papas hay que compartir señores porque tenemos cariadas de alto nivel hay que compartir viejones les recuerdo que hay que suscribirse a mi canal cariadas de voleibol alfredo gamboa hay que suscribirse al canal señores mi canal de youtube cariadas de voleibol alfredo gamboa hay que activar la campanita para cuando suba video les llegue una notificación me gusta la cariada ya empezó bien ay eso bien ay ay que tu se acuerdes que dijo bibliotecario chivo oye que ofensivo anda ya saben la clave es compartir señores compartir está afuerita la bola señores fue raya para wasabi una a cero una a cero borra la mano borra la mano dos cero arriba wasabi cuidado cuidado que ganen que ganen ya ves como empezaron las cariadas de ahorita pero en esta va a tener la gente encima que es es el detalle la casa cuenta entonces está rozada la bola señores dos a una otro buen saque señores del orejón dos a dos señores dos a dos que feo bajo ese saque este es el compacachorro hay que compartir viejón fue rayita señores gran remate del puraleche tres a dos arriba nabo lato tres a dos voy 500 a que lado ahí está y va yendo sigue la bola señores agárrenlo agárrenlo saludito señores para los tronados de nio de parte del compa de parte del compa anda apostando a las truzas el viejón aquí todo bien viejón todo bien estamos al 100 no a tu madre un chingo de raza güey ahí está allí está rayas señores para Guasave al chino no lo va a clarear verga aquel al chino no lo va a clarear tres 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 se emparejo la cariada tres a tres tiene que buscar a Chuy a Chuy tres a tres señores la cariada Chuy alguien está quemado alguien está quemado señores se quemó el arbeí el Camilo como está todo bien viejón andamos al 100 y pasadito Camilo es esto andamos al 100 y pasadito saluditos al tremendísimo Laka campeón goleador en 1987 67 goles metió la candón y no es mentira y de cabeza que bonita bola señores fue raya fue raya para Navolato 4 a 3 que hermoso tiro señores fue raya señores para Navolato 5 a 3 se van arriba que rápido van rápido van rápido señores madre está fuera la bola se alucinó al orejón señores lo tengo considerado como un tiro estético el tiro al orejón es un tiro estético señores ya ganamos dos carreras estamos en la tercera va empezando tiro bueno dígale es lo bueno dígale está libre está libre ay no más señores que les digo estético con clase no clase no va el mañana saludo 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 dice la toma de agua guasabi como todos saludos 6 a 3 señores en la careada 6 a 3 arriba Navolato ya le empiezo a leer la cara al chino un poco enojado les recuerdo que el chino y el herbei son hermanos empezó flojón el herbei y a ver si si se adapta rápido a la careada lo agarraron en la carrera el chino como no van a agarrar huele si no pecen ni medio el chino lo agarraron un poco tostado no tiene que ni pecen un huevo la única vez de 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 la de de le tiramos muy bien Por eso lo bautice como los galgos. Fue Raya señores. 6 a 4. Vamos a ganar. Saludos a la gente de Monterrey señores y también para la gente de Baturia Angostura. La cabeza le paga la merga, mira. 6 a 4. 6 a 4 señores. Arriba na volato. Va respetando a tu compañero. Si va a ganar el polis de merga. No va a salir el saque de aquí. No va a salir el saque de aquí. Está libre que verga pues. No le paga una bola esta. Le topa muy bien esta. Es que si aquel quiere ganar. Si aquel quiere ganar. Va a tener que buscar a Chuy. Chuy es el más malo. Buena bola del Rudy señores. Lástima, lástima. El Rudy de los mejorcitos señores que anda ahorita en Levante. Estamos en enero de 2019. Vamos a ver. Saludos desde San Diego, California. Y también saludos desde Texas. Dice mi compa. Ánimo. A mi compa Ezequiel. A mi compa Ricardo. A mi compa Ricardo. Un saludo. Está libre la verga de cuantos. Por los campañones aquí no. No le va a topar. No le va a topar. No le va a topar. Agarrar los mil. Agarrar los mil. Es el mejor topecito. Ella me va. fija. No le va. Ahí va, ahí está. Ahí irás, District. Ahíl no, usted. Si quiere que ayude. Tenado, ¿cuánto más? Si Dios te. Hayden un men. Deja consultar que el vato. ent. Que rebono el Chuy, tengo un je немного. Cambio de mano tirándola con la zurda Ay, 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 ay Qué duela bola Calculo que ni él supo cómo la tiró Ya la tiró dos veces ¿Te acuerdas que la tiró dos lados para adelante? Perrón 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 tú me tiró Pues rayas señores Paranabolato 7-4 La tiró como jardón Ya va a pedir chino Es un niño chiquito va a pedir Es un niño chiquito Para libre está buena la caridad Libre para libre Libre para libre esta caridad Así está bueno Así está buena Libre para libre Está buena así Con la debilidad de este plebe Eso Mira lo que está tirando por encima Pero si no lo sabe El momento de querer amarrar Con su hermano tirando Si no la tienta el herbe y le agarra el chico Esa es la debilidad Lo bueno que ninguno de estos tres será nunca Eso es lo bueno Eso es lo que tienen los Piri y el Chui Chui tampoco nunca Buen cancho el herbeí señores Está ajustando el herbeí señores 7-4 arriba en Abolato 7-4 Malas a malas Saludos señores A los enfadosos de Palos Verdes A los enfadados de Palos Verdes Están al pendiente De parte de compa Samuel de la secundaria A los enfadados de Palos Verdes 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 Levantón trae el Rudy Sigue la bola Está buena la bola señores Fue raya para Guasave 5-7 Muy bien defendida por los dos lados El que la extranjera fue Bien defendida por los dos lados Si se dan cuenta la gente Está callada Porque están observando Están 100% metidos en la caribana 5-7 señores Arriban Abolato Malas a malas Está quemado el Orojón señores En la red 6-7 6-7 en la cariada señores Malas a malas Arriban Abolato todavía Bueno ese no lo tiene chino Déjalo Déjalo ya que se cae la cariada Saludos a mi compa Pifas y Albertín Todo el tiempo están siguiendo las cariadas En San Llejón Y la página de cariadas MX en vivo Saludos señores Está afuera la bola señores No hay combina de aquel lado 7-7 Se emparejaron los caballos 7-7 Se emparejaron los caballos ¿Qué es la frita? Abolato 7-7 Se va a estar huella de esa cariada Y 200-700 Se emparejaron los caballos Están agregando el tiro de Lerbee señores pero está bueno que está afuera los señores cambio de cancha cambió guasave nabolato se quedó en 77 malas a cero bueno nosotros el trabajo de la red y hay que tomar los agarros sí sí pero aquí que va a decir ya la estupado ahora que ven necesita agarrarle el topecito y ya se lo agarró no se pierdan ni siquiera adelante ahí sigue el chor rífalo quita la gente quita la gente lo que tienen acá paso viejo fue raya señores paranabolatos se emparejó la cariada 0 a 0 buenas a buenos está afuera ya borramos vamos agua agua mira que te dije baile sigue sigue la bola ruby rojo buena bola del ruby señores tirando en el medio que bolon un bolon un bolon Sigue la bola señores Sigue la bola Sigue la bola señores Sigue la bola señores Arrastró las uñas Señores Apenas en cámara lenta señores Se puede apreciar Pero de aquí clarito se miró que la levantó Casi del fuego Saludos señores Para el compa pajarillas del dorado De parte del compa Rudy Y de mi compa Diablillo señores Ya gano dos el compa Diablo acá A mi compa pajarillo De parte del compa Lichi Y perdonen ahí señores Son comerciales Son caros Son caros Son caros los comerciales Son caros los comerciales Y hombre Si pasó la bola señores Pasó de aquel lado 0-0 señores Buen remate señores del Pura Leche 1-0 arriba Nabolato Y el chico es ahí Está bien baja esa bola Pero para eso está ahí Le pedía que las toques Sigue que bonita bola de levante Lástima de levante señores del Rudy Si se mete la bola para dentro Te ayuda el chui Está afuera el saque Pura Porque no iba a esto Espera la que te cae así Pero está en el poste Mi hijo es tuyo Ay, ay, ay Vierga Invítense, invítense De culo No, no, no No, no No, no No, no ¡Gallano, vierga, culos! No, güey Es que deja la llave Cortar a esos mares La caja Vámonos Qué buena bola, señores Sigue, sigue la bola ¡Vamos, vamos, el perro! ¡Vamos, el perro! ¡Pasa! ¡Vale! ¡Pasa la bola, señores! El chino anda como un gato, señores Un levantón, güey La neta, compadre Es un bolón ¡Vamos, un carábulo, güey! ¡Vamos, vamos! Ya empezamos a salirte de estúpido Empezaron los salitos de estúpido ¡Vamos, la verdad! Y a su lancha, vamos, le jugamos ¿Cómo no, viejo? ¡No, no, 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 no! ¡Hombre, loco! No le grita porque te va a levantar hasta tu mamá ¡Hasta tu mamá te va a levantar! ¡Está rosada! ¡Está rosada! ¡Está rosada! ¡Está rosada! ¡Está rosada! ¡Sami! ¡Sami! ¡Cálmate! ¡Me estoy alterando! ¡Me estoy alterando! ¡Déjale! ¡Ese trabajo es para el vedor! ¡No para ti! No, pero estamos aquí desde... Estamos narrando aquí la jugada con Patoro y yo. ¡Estamos narrando aquí! ¡Está hablando mucho de grovería! ¡Ey! 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 ¡Es transmisión en vivo a nivel mundial! ¡A nivel mundial! ¡Está llegando cariadas MX! ¡Ey! Mira, ¿qué te dije? ¡Están los alemanes viendo la cariada y ustedes diciendo barbaridades! ¡No entienden! ¡No entienden, pero ya saben que es una grosería! ¡Discúlpate con tu público, amigo! ¡Ah, disculpen señores! ¡Por las palabras antisonantes! ¡Fuera, hasta fuera, hasta fuera! ¡Fuera, hasta fuera! ¡Fuera, hasta fuera, hasta fuera! ¡Fuera, hasta fuera! ¡Fuera, hasta fuera! ¡Fuera, hasta fuera! ¡Fuera, hasta fuera! ¡Que te dije! ¡Fuera, hasta fuera! Por eso continúe, su ayuda, ¿ve? ¿Se ha ocurrido? ¡Que le acerte de darle de chico a la verga! ¡Fierta, chula! ¡Fierta! ¡Fierta, chula! ¡Fierta! Marí, de garlín, de garlín, de garlín... ¡A bye! ¡A la mierda, derrón, derrón, derrón! 0 0 0 0 así perdón una cero señores arriba en abolato una cero pregúntale si yo pensé que iban para ello nunca la va a agarrar no se la va a agarrar no venga con el coach Alejandro Sánchez Chiu no es quien eres sacalo 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 un saludo para el Sammy todo bien todo bien entonces mi respeto mi respeto mi respeto mi respeto por las ñoñis ando buscando a las ñoñis este chito no levanta ni a la vieja yo creo ni a su vieja le levanta a la de no 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 a la tuya no ni a la de a la de me refiero si no me va igual no me va igual no me va igual nomás les mande el saludo a Alejandro Sánchez no serán están buscando a las ñoñis ah es Alejandro ah Alejandro chandón 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 ahí está fuera la bola señores se parejó la cariada una a una chandón siempre juego contigo pierdo güey ya no venga mejor era la maldición güey toma viva el cielo güey que te pierda la cámara ahora y otra bola que tire cuánto cuánto ven a la reverra a la que me va oye la tumbaron el hule por qué y el hule no fue el número güey sigue la bola señores sigue la bola señores no hay tope la verga acá güey chale loco ahí está ahí está sigue la bola sigue la bola señores no le está combinando al bigote para que la deje en la red si pues es la señal carnal tengo muy poca señal aquí mucha gente no sé qué está pasando mucha gente buena raya señores afuera che dos a una dos a una arriba en abolato dos a una es que da chul hay que ser sincero otro último día que yo no le propone no anda bien pero esa sí es combina la de la raya también van dos van dos van dos seguidas oye pero oye 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 los tres los tres venga 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 team back team back team back saca aquí de acá y saca la morra por la raya tópale pa'ca tú tú no va a tu lado no va a tu lado 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 para que ganchelo contigo madre ese no ese no déjate madre rudy hey hey lo vaca lo vacaste pero en este ya lleva dinero pues al medio va a salir el otro balón el otro balón está más pesado que este mira el otro balón te dije está más tartamudo qué buen remate señores del curaleche qué buen remate señores se le fue la raya al chino otra vez qué buen remate un bolón un bolón un año nomás quiero para el tigre para el chino parejo para aquí necesito mandar yo tomo yo quiero que no tome ya y yo salgo para el tigre pasó pero por este lado señores yo lo vi festejar para mancita mancita por leche pierna con mi grafo a uno a uno en la cabeza para ganar con pura leche pura leche muy bien ahí saca leche saca leche señores esta carrera va tirando el herbé y topando con ellos libres y no no ni con turbina las agarras está muy bien tirado está muy bien tirado nada yo por mi respeto lo estoy encheado estamos en guasave sinaloa señores Pero pegó en la red, está pegando en la red Estaba adentro, que buen saque de ti ¿No cayó adentro? Sí Pero pegó en la red Ah, pegó en la red Sí, un saque suave, sí Cayó adentro pero pegó en la red Está afuera la bola, señores Fue raya para Nabolato Tereza una ¿Tereza una o qué? Tres una Andan más nerviosos que estos Y aquellos que toman Son unos camellos, están concentrados Pueden cruzar el desierto ¿Pueden cruzar el desierto? ¿Eso no toman agua? Un camellos, uno adquiere son Dale, dale Fue rayas, señores, para Nabolato Cuatro a una Saludos para el compa Jorjito De parte de aquí de su carnal Hasta Nabolato, señores Aquí anda el viejón al cien ¿Que salió mejor? ¿Qué pasó con la Forda? ¿Qué así? ¿Qué? 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 ¡Es un perro de scrollitos! ¿Qué así es? 4 a 1 señores la careada arriba en abuelato Buenas abuelas 4 a 1 señores la careada arriba en abuelo 4 a 1 señores la careada arriba en abuelo 5 a 1 señores la careada arriba en abuelo 5 a 1 señores la careada arriba en abuelo 5 a 1 señores la careada arriba en abuelo 5 a 1 señores la careada arriba en abuelo 5 a 1 señores la careada arriba en abuelo 5 a 1 señores la careada arriba en abuelo 5 a 1 señores la careada arriba en abuelo 4 a 2 señores la careada arriba en abuelo Buen remate señores del Pura Leche, está sacando la casa por parte de Navolato, buen remate señores del Pura Leche, se le fue la radio otra vez al chino. Pero esas bolas hay que sacarlas, es que este debe rematar, a este no le vas a sacar una bola si no la llevas con ventaca. Ya jugaron las de los mochis señores contra Navolato, perdieron dos los de los mochis. Está fuera la bola señores, como han perdido bolas fuera wey, muchas bolas fuera se han tirado, han agarrado muchas bolas pero las han tirado fuera, o no hay combina. Va 4-2, está muy buena la carita, si la cambia el albergue, va a presionarlo, si la está cambiando. Si igual toro, 4-2, 4-2, 4-2 arriba Navolato. Es el chulo, ese es el chulo, ese es el chulo, ese es el chulo. Ha sido el chulo. En las patas le cayó. Ese es el chulo. Pero las manos no han levantado, porque le estoy andando bien. Es lo que se la trajo. La que ha levantado el chulo, porque le van a la cara y si no le van a la cara. No viva de recuerdo. Pero están levantadas compa. Están levantados 5 bolas. ¿Quién? El chulo, te has levantado varias bolas. Como tres nomás. No viva de recuerdo. Que le van al pecho. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira, hasta aquí te lo ve, estamos vivos. Un buen rato. Un 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 rato. Ahorita, güey, le chupo el dedo. La bola es el fuerte que levantó las manos. ¡Agua! 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 ¡Mira! ¡Agua! Está buena la bola, señores. Oye, ¿cómo es posible que te traigan a bola, güey? Es muy lejos. ¿Eh? Cigarro. Son buenos estos flebes, pero... Es lo que da sus palmas. Bien son tenidos. ¿Quieres un bote, Toro? Sí. No, te hagan otro. Ya lo demás. Depende de los otros dos. ¡Aguien! 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 ¡Ay! 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 ¡Está buena la bola, señora! Por parte de Guasave. Fue raya para Guasave. ¡Ay, se puso buena! Se emparejó la cariada, señores. Cuatro a cuatro. Cuatro a cuatro. ¿Bola de qué? ¡Bola, bola, bola! ¡Bola por ahí por ahí! Vamos a estar nosotros nomás porque el propio Chivo le fue la próxima. ¡Está buena la bola! Está buena la bola, fue claro. Ahí le tiró. ¡Ey, ey, ey! No, no, no. ¡Qué clase de claro le tiró el Olorejón ahí al Chino, señores! ¡Casi en la pura espina de acá de abajo! ¡Ah, qué buen ocho! ¡Jajaja! ¡Mucho junto allá! ¡Toma, papá! 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 ¡Se entiende, mué! ¡Álsela, álsela! ¡Élsela! 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 ¡Muy bien, maestra! Después de cada evento subo todas las cariadas a Youtube, señores. Y les recuerdo que hay que apoyarme, señores. Para que siga con las transmisiones en vivo, señores. Lo único que les pido es una cooperación. ¡Ánimo, señores! Cierro Ay que es muy bueno Que es muy bueno Ay Se la puse para el otro Y no bien por el otro Le gustan los dólares al toro Dice el 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 Jandón Claro Jando Del cariadón cabrón Que pasa la bola señores Fue raya para Guasave Se va arriba Guasave 5 a 4 Mira se la quito Se la quito Se la quito Y modo suele pasar Se la quito Se la quito Se la quito Se la quito Como no me van a gustar los dólares Como la ves Hay que hacer un maletín de puro de cielo Se la quito Se la quito Se la quito Ponte la quitada No me van a gustar Se lo puse Se la quito Se emparejó la cariada, señores. 5 a 5. Raya para un abuelato. ¡Arrastrate, verga! Lástima, lástima, lástima de remate. ¡Pura leche! A la hora de levantar la bola, se le jaló para un lado, señores. Lástima de remate. Se le va la raya en abuelato. Saludos, saludos, señores. A toda la gente por allá. Hagan feedback, está muy tenso, miren. Ya tuve el placer de estar por allá tramitiendo las carreras en vivo, por allá, palmitas. Saluditos a mi compañín. Ahí le mandamos un saludo al viejo. ¡Mira con las pezuñas, la verga! ¡Ráyele! Está quemado el chino, señores. Otra combina que le fallan al chino para hacer raya. Y dos del chuy. Otra combina que le fallan al chino para hacer raya, señores. Saludos a mi compi, Rael. Hasta allá está Denver, señores. Ha de estar comiendo las uñas el viejón. Ya relajes el viejón. Ha de estar acurrucado el viejo. Con una zarmarcona. Viendo a la cariadita. 5'5 la cariada, señores. Saludos a compas flacos de por allá de Lumaya. ¡Raya verga! ¡Raya verga! ¡No es raya esa! ¡Raya la que vamos a hacer nosotros ahí! El puro leche es de Satea de Navolato. Y el orejón es de La Cañera, güey. ¡Agarra, chino! ¡Eso, eso, pero vamos! Y el rubi es de Navolato de la colonia, Albañiles. ¡No, profe! ¡No, no! Un saludo para el Bluetooth. Saludos, señores, para el tremendísimo Bluetooth. ¡Agarlo y maravilloso! ¡Planeta, Chuy! ¡No lo saben! Así con él, y ven. ¡Eso, es un pendejo, güey! ¡Qué novela, tú, mire! ¡Eso de San Marcos le voy a cobrar una regalía maciza por ese comercialón que decirse! ¡Eso, tú, 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 tú! ¡Está currucadito, calientito! Mira, mira los saquis que mete, loco, ya dice que no, que no cabe el Chuy ahí. ¡Mira! ¡A uno! ¡Otra combina, señores, que fallan a qué lado! ¡Ey, venga, papá! ¡Tipap, tipap, tipap! ¡Otra combina que fallan a qué lado, señores! ¡Para qué verlos! ¡Qué barba! ¡No, para qué entraron a Chuy a tirar esta bola! ¡Tú, la calla! ¡Pero, profe, está de frente! ¡Son tiradores los tres! ¡Saludos, saludos, palpájaro de la 3 de mayo! ¡Ahí anda en las cariadas, dice el viejón! ¡Saludos a compa Braulio y Chepe, de la solidaridad! ¡De parte de mi compa Axel Vila! ¡Está a este lado la bola que va a brincar! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, señores! ¡Esos errores! ¡Ni yo los cometo todavía! ¡Están muy pasadas las combinas! ¡Están muy pasadas las combinas! ¡No hay combinas, señores! ¡Si está para pelear la combina! ¡Si no hay combina, no hay raya! ¡No se sienten, profe! ¡No voy a agentar! ¡No se sienten, profe! ¡Tráenla, tráenla, tráenla! ¡Fue raya para Nabolato, señores! ¡No hay rosada y la bola está fuera! ¡Seis a cinco, señores! ¡Arriba Nabolato! ¡Seis a cinco! ¡Qué cariador, señores! ¡Qué cariador, señores! ¡Sigue sin haber combina que helado, señores! ¡A la hora de hacer puntos! ¡Qué bárbaro! ¡Un saludo para el Patataricho, señores! ¡Ahí anda el viejón! ¡Está muy mal, chulo! ¡Ya le vamos a andar con los miembros! ¡Palculo que hubiera hecho mejor papel bigote! ¡Seis a cinco, señores! ¡Arriba Nabolato! ¡Buenas a menos! ¡Qué cariador, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Venga! ¡Qué cariador, chulo! ¡Está bien, señor! ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Está bien, chulo! ¡Saludos, señores! ¡A toda la gente por allá de Sinolay, Leiba! ¡Ánimo! ¡Quien está! Sigue la bola señores Necesitamos hacer raya Saludos, saludos señores al tremendísimo Pili que anda por allá en Tijuana el viejón chambeando macizo de parte de por acá de compa negro Y todos los caimanes señores, toda la bojorcada Saludos señores a la taquería el viejón de Mexicali, los mejores tacos señores No la cague Chuy No hay rayas señores Esto es todo Máquenlo otra vez Sigue la bola señores Un gato el que la agarrota bien Hay rayas señores para González Los cala, los tacalas no están malas Los tacalas no están malas Los tacalas no están malas Lo están pidiendo quemar ahí abajo señores No la deben de calar mijo Déjalo caer Fue raya para Guasave señores 6 a 6 Ay 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 Esta caredona se esperaba Sabiendo los jugadores, el estilo de jugadores que había y todos se esperaba esta careada Así es señores Se esperaba El alto nivel señores de los jugadores se esperaba esta tremendísima careada señores Por esta careada se puede pagar hasta 200 pesos por venir a verla No, 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 no Vuelta a la verga bandido Saluditos señores Muy especiales para el niño Zahid Que está viendo las careaditas señores Su meta es ganarle al güero Tigo y el viejón Ay nomás se las pongo Está entrenando duro el viejo Que buena bola levantó el chubillo Raya para Guasave señores 7 a 6 Tiró la bola afuera el orejón 7 a 6 Se va para Guasave Ay 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 Se la anuló el armenio del remate señores Se va a largar esta careada señores Se va a largar Se va a largar verga Aquí se va a largar Aquí Eh No se va a largar Tiwi viendo la careada Bueno Tiwi ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Si no la trae Ya haces falta en las careadas mijo Eso de que te casaste Está muy duro Para que te dejen salir ya Ya lavaste la roja La loza Todo ya Todo bien Sigue la bola señores ¿Qué fue raya señores? Para Nabolato Se alarga la careada Pocas veces me equivoco señores Pocas veces me equivoco El chino ¡Estumi el novelito de lo bolato! Este novelito lo bolato ¡Estumi el novelito de lo bolato! ¡Qué mal Ouais ¡Qué joven! ¡Qué joven lo va! ¡Qué starving! ¡Qué joven lo vela! ¡Qué joven lo verga! ¡Qué lindo! Cuidado Este tiro de Kajol Es un tirasasazo este Saludos señores Para Costa Rica Le mandamos un saludito Saludos también para Airlymar California señores Ande Mazatlán el güero tibu Dice que reta a esos seis Como la ven ustedes Mandamos un saludito señores Muy especial para mi compa Luis Ocampo Sigue la bola Y la señores buen remate El Puralet Y sigue sigue Y te va a arrecharse a la gente Arremangaron a la gente Arremangaron a la gente Que quieren Que quieren La rayó y era cambio No es cambio Es cambio La bola va para allá Es cambio Casi caen arriba del asador A ver a ver Vamos a ver señores Que están alegando ahí Que están alegando El balón va para allá La bola es cambio Parece ser que el Eddie Pensaba que era raya A ver señores Les explico rápido Para la gente que está viendo Ahorita en vivo El chino trajo a la bola Pero el Eddie pensó Que fue raya Entonces Están alegando Que no fue raya Vamos a ver Que dice la gente Saludos Saludos Alma La esposa de mi compañero Tú sabes Que si el público Mata la mano Y la tienta Es el viejón La bola está perdida Allá va el carro Allá va el carro Allá va el carro El diablo Pregúntale al diablo Yo nomás les digo una cosa Para que el güero Tiwi juegue una cariada Necesita lavar la loza Lavar la ropa Trapear la casa Y todavía no tiene hijos Si no Ay madre Ya va a tener uno Ya va a tener uno Van a ver Van a ver Se lo acordás de mí Va a parecer mapache Con las ojeronas El viejón Ahí la levantamos Ráchele Ráchele No seas terco No seas terco Buen remate Del Herbey Señores Buen raya Para Wasabi 6 a 5 Mira el chino Anda volando El galgo Un saludo Para el corredor Número 1 Así es señores Le mandamos un saludito Muy especial Para mi compa Ulpo Es el corredor Número 1 En todo Sinaloa Señores Solo el 10% Viejones Nada más Mi madre Fue raya Señores Del orejón Se emparejo La cariada 6 a 6 Raya Para un abuelato Ay 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 Saludos señores Para Alma María De la Trinidad Le mandamos un saludito Señores Hay que reconocer Que bueno Pero para las que juegan No no Se llevaron mi bote Yo hablando Y hablando Y me se llevaron mi bote Que bárbaro Hombre Si no Ya viéramos Un bote Un bote Un bote Un bote Un bote Un bote Dona Bima Dona Bima Está buena la bola Señores Saludos 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 Desde Culiacán Está buena la cariada Dice por acá Mi compa Ignacio Pregunta al güero Timwi Que si no habrá cariadas El domingo Carnal La neta No sé Compagüero No sabemos Si va a haber Este Agüero Pero le mete Un aclaro Bien facilito Está controlado Vámonos Qué buena bola Lástima Lástima Ya dijo compagüero Que el sábado O el domingo Señores El güero Timwi Le va a jugar La revancha Al Al bigotes Al modelo Y al Chuy Una 3 para 2 Creo que era ¡Báñale! 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 Mira, mira, mira ¡Ya! ¡Ya está chivo! Se alteró La raza Se alteró Manda loca la gente Señores ¡No, no! Raya Para Wassab Señores 7-6 Se va Para Wassab Otra vez 7-6 Vámonos recién Siéntate Mira, mira bonito Vámonos ¡Vámonos a la merca! ¡Venaron a la merca! ¡Ganó Guasave señores! ¡Qué cargador!